entonces lo que tengo que hacer para que el grupo se actualice es ingresar de nuevo a novara y también doble problema acá el grupo de novara ni siquiera me sirve para ingresar a novara ok alguien me decía un día en la vida de un distro hopper observen que para poder hacer diferentes instalaciones o diferentes vídeos tengo que estar a toda hora haciendo instalaciones de linux es decir un distro hopping a toda hora entonces observen este es el grupo de que tengo de la última instalación que hice de novara linux y este me gusta porque muestra a pesar de que parece un poco confuso muestra todos los kernels que están disponibles de todas las instalaciones que tengo entonces aquí están los primeros serían los kernels de novara luego está el de alpine linux y luego están los kernels de ubuntu hasta acá y al final están los kernels de cadene on hay un pequeño detalle yo mostré un vídeo hace unos días en que yo daba unos comandos sudo ap estando en ubuntu daba unos comandos que eran sudo apt auto remove entonces esos sudo apt auto remove me borraban con el 6 8 y el 67 de licuoris y ubuntu al final se quedaba solamente con los últimos dos kernels con el 6 8 y el 67 de licuores lo que significa que este de aquí ya no existe y este de acá tampoco es decir el kernel 6.6 ya no debe existir y el 67 tampoco pero como yo no he actualizado y este es el grupo de novara linux aquí todavía están listados pero si yo doy un enter aquí en el 6.6 y doy enter muy seguramente no lo va a encontrar porque ya lo borré lo borré con el comando sudo apt auto remove estando en ubuntu entonces si doy aquí un enter muy seguramente me va a dar error ahí está error porque ya no encuentra ese kernel ese kernel ya lo borré desde ubuntu pero no he actualizado no he actualizado el group de novara linux y debe suceder lo mismo con este de aquí el kernel 6 7 6 1 creo que ya no existe aunque incluso me estaba dando errores pero creería que también luego se borró ok ahí dice nos found es decir ya ubuntu lo borró porque solamente están este que es el último y este otro entonces lo que tengo que hacer para que el group se actualice es ingresar de nuevo a novara y también y también y también se me borró y ahora que esperé doble problema acabo de ver aquí el group de novara ni siquiera me sirve para ingresar a novara ok ahora sí tengo problemas creo que tendré que ingresar a ubuntu actualizar el group y aparte de eso instalarle el group en el computador principal esto es el reflejo de un distro hopping ok estoy nuevamente en ubuntu y aquí tengo sido y un df menoscrito h aquí la instalación está utilizando es las de es las sdb el disco duro sdb entonces tengo que hacer un sudo update group update group aunque el group de ubuntu no generalmente no detecta las la instalación de novara linux aquí solamente me aparece alpine y cadene on pero no está el de novara linux entonces algo adicional que tengo que hacer es instalar el group group install y lo vamos a instalar en es las de es las sdb vamos a dejarlo en el sdb ok ahí ya se instaló el group en el sdb y entonces me salgo la idea es que ahora el group como tal lo va a manejar ubuntu pero no voy a poder ingresar a novara linux pero bueno aquí tengo que ingresar al f9 o f10 diría que si no ingreso aquí todavía estaría o ya no recuerdo si vamos a ver qué pasa cada día un nuevo problema pero se supone que si arranco de nuevo si arranco de nuevo ahí tal vez aparece vamos a ver cuál group aparece debería aparecer el nuevo group de ubuntu ahí está ese es el group que acabo de actualizar porque está ubuntu de primero solo que este group de ubuntu no me detecta novara linux tendría que ingresar o no sé qué le sucedió a novara en fin podríamos probarlo con alpine es decir que el group de alpine linux en fin observen aquí en ubuntu como ya estamos manejando el group con ubuntu solamente están disponibles los que los últimos dos kernels 6.8 y 6.7 ok seguiré probando por ahora me quedo con ubuntu ubuntu 24.04 y queda pendiente volver a ingresar a novara linux y y Gracias por ver el video.